Que Cristo por la fe en vuestros corazones, a mí de que arraigamos y cimentados del amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que dice de a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Dios no se puede medir, ni comparar su infinito poder, su bondad es grande más que más, y su gracia nos imparte cada día más. ¡Qué tan grande puede ser tu problema! ¡Qué tan grande puede ser tu problema! ¡Qué tan dura puede ser tu necesidad! ¡Que su amor, su poder, su bondad y su gracia nos pueda alcanzar! ¡Si alguien, a quien la más se alejó! ¡Si el dolor te taladra el corazón! ¡Si el tiempo más confiabas te falló! ¡Qué tan grande puede ser tu problema! ¡Qué tan grande puede ser tu problema! ¡Cuán profunda puede ser tu pena! ¡Qué tan dura puede ser tu necesidad! en su amor, su poder, su bondad, y su gracia, no puede alcanzar. Si te sientes cansado, triste y solo, sin apoyo, sin amistad y amor, cuéntale todo lo que sucede en ti, y verás así que pronto tú estarás mejor. ¿Qué tan grande puede ser tu problema? ¿Cuán profunda puede ser tu pena? ¿Qué tan dura puede ser tu necesidad? Que su amor, su poder, su bondad, y su gracia, no puede alcanzar.